Con una concentración, la verdad que me está tomando bastante calo toda esta situación y una vez más no podemos revertir y bueno, tenemos que empezar a cambiar un poco esta historia porque si seguimos así no va a ir muy mal Un primer tiempo donde hubo un planteo inteligente y después nuevamente como en La Plata a los 2 o 3 minutos de empezado el segundo tiempo nos convierte Bueno, ahora lo dijiste, tal cual, no sé qué es lo que hay que hacer Como me imagino que el ánimo de los jugadores no es el mejor y sabiendo encima que los márgenes muchas veces de los técnicos cuando las derrotas se acumulan es mucho más chico Si, por supuesto, cuando uno no se en la cosa bien, bueno, si todos empiezan a especular hay que cambiar al técnico, jugadores, eventos, etc. ¿Cómo se gana? La verdad, muy bien Estando más en concentración, mojando más la camiseta hay que poner más de lo que estamos poniendo No, levanta ¿Para eso?